No te vuelvas a donde en mí, soltando a tus pies, llenándome como ahora es un papel. No te vuelvas a donde en mí, soltando a tus pies, llenándome como ahora es un papel. La vez de mi alma está en mi voz. No más guerras, no más vidas rotas, que se cumple nuestro corazón. No te vuelvas a donde en mí, soltando a tus pies, llenándome como ahora es un papel. ¡Gracias!